Bien, muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Espero que estéis de lujo y antes de nada chicos han sacado un nuevo arma de Modern Warfare, una ballesta, lo que podría ser el balístico de Modern Warfare y lo estamos estrenando, lo estamos subiendo de nivel en directo, estamos ahora mismo en Twitch en directo en la primera línea de descripción, así que id ahí, clicar y ahora cuando acabéis de ver el vídeo me podéis ver jugar con el nuevo arma. Ahora, ¿qué vamos a ver en el vídeo de hoy? Pues bueno, vamos a ver una serie de recopilaciones de los mejores momentos de los directos que he ido haciendo estos días sobre todo son de Black Ops 4 y hay varios clips también de Modern Warfare hay un tramo muy gracioso ahí de una persona que no hacía más que campear y campear y campear con balizas y después me decía que yo era un guarro por ir con el balístico, en fin espero que os guste chicos, pegarle like, suscribiros y nada, pasaros por el directo poco más, gracias a todos, hasta la próxima, chao y a ese le iba a lanzar la espada y va a atravesar a todo el mundo me lo dijo puta con el puto cuchillo ¡Jerry! ¡No! ¿Qué me ha dicho eso? y si se os da, como muchos se os quita la mitad de la vida da igual que os den con rifle, que os den con lo que os den y de un toque matáis a cualquiera y sin apuntar, sin nada, nada te voy a explicar una cosa, te voy a explicar una cosa, pura pequeña cosa madre mía la destrucción que me estaba haciendo el topo ¡No! ¡Vale! ¡Estoy! 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 ¡Ya ves! ¡Oh, sí! ¡Ya ves! ¡Ey! Tenía una más para la cadena y la fue vuelta a fallar, tío ¡Qué rabia, nano! ¡De verdad! ¡Miria el pistol! ¡Qué rabia! ¡Y ojo Tomás! ¡Que te has suscrito justo cuando! ¡Cuando le saco una 5 en screen para ti, Tomás! ¡No me lo creo, no! ¡No! ¡Vamos a hablar con los 4, ahora luego podemos jugar! ¡Ojo! Mira, esta triple ha sido muy bonita, ¿eh? ¡2! ¡Y qué lástima haber fallado al último! ¡He matado a ese! ¡Y si yo no matara a ese! ¡Bum! ¡Vale, chicos! ¡Vamos a por eso! Así que nada, chicos, un brindis, esto va por vosotros, por todos los suscriptores ¡Muchas gracias, chicos! ¡Muchas gracias, chicos! ¡Vamos a ganarnos una cuartita de cabezas limpia! ¡Claro! ¡Me están tirando la colección! ¡Como el pistón! ¡Eh! ¡Me saco una triple, eh! ¡De cabezas! ¿No lo habéis visto la fin? ¡Uh! ¡Oh my God! ¡Me saco mi primera 5 ONES! ¡Sin apuntar, sin nada de nada! ¡Ese es el problema que pasa! ¡Ese es el problema que pasa! ¡Te voy a explicar una pequeña cosa que igual no te has dado cuenta, ¿vale? Por si no te has dado cuenta lo te voy a decir ahora ¡Mira, el balístico cuántas balas tiene! A ver, mono, tiene 4 o 6, ¿no? ¿Cuántas tienes tú en el arma? ¿Qué será más difícil usar? ¿Un arma que tiene 6 balas? ¿O un arma que tiene 400? ¿Tío? ¡Claro! Que escucha, yo solo llevo 6, ¿eh? ¡Ah, te doy más con... ¡Uuuh! ¿Habéis visto dónde está ese cabrón? ¡Lo habéis visto! ¡Qué perro sucio! ¡Lo voy a matar! ¡Mira, mira, mira, míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, míralo, qué cabrón! ¡Mira, míralo, míralo! ¡Hay varios ahí! ¡Míralo, está ahí dentro! ¡Está ahí dentro otra vez! Eh, está Willyrex, sí, conozco ¡Está, Willy! ¡Calla! Voy a pedir Willy a hacer una coffee contigo, aunque sea con el especialista, tío ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a lanzarla! ¡Muy buen Álvaro ahí intentándolo! ¡Se lanza la espada, tío, un colega! ¡Álvaro se la lanza! ¡Ojo! ¡Ah, vale, vale! ¡Dos, tres! ¡Más! ¿Dónde es? ¡Más! ¿Y Willy? ¡Será Willy, eh! ¡Está asquerosa! ¡Muy bien, tío, venga! ¡Pero voto para que busque otra persona que no se haya ido, eh! ¡Hostia, tú eres A3 ahí, tú! ¡Guau, guau, guau! ¡Pues la idea que no te iba a hacer! ¡Porque iba por ahí corriendo con el S que se me estaba acabando y he empezado! ¡Pues mira! ¡El helicóptero se lo robo, por gilipollas! ¡Uh! ¡Bueno! ¡Vale! ¡Sí, no ha sido cadena, tío! ¡No ha sido cadena, tío! ¡Me he sacado, me he sacado! ¿Ha sido cinco o no ha sido cinco? Creo que tengo oportunidad. ¡Uh, sí! ¡Sí! ¡Ya, no, ne, ne! ¡Corre! ¡Guau! ¡Esa es! ¡Ne, más cadena! ¡Primera, cuáltima! ¡Cuidado, soplete! ¡Puto! ¡Esa es! ¡Ha sido limpia, ¿no? ¡Ya, esto me voy a hacer ahora, chicos! ¡Esto no me gusta repetirlo! ¡Me gusta hacerlo un par de veces cada tantas partidas! Porque si no, la gente me dice ¡No, es que quiero que hagas eso otra vez! ¡Esto no se repite! ¡Bueno! ¡Qué bien, Pistol! ¡No más, te ademas! ¡No ves, tío! ¡Qué bien, Pistol! ¡Pistol, está un par de despertando el guaje! ¡No ves! Atención, baliza de ver 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 Uf, casi me saco una cadena de bajas Con ese, tío Qué bonito, net Bueno, me saco una cuapita ahí, eh Esta cuapita es para ti, me has dado suerte Ha sido portada, pero ha sido, muy bien, lady Mira, que no voy a hacer la 5, eh, se me acaba la partida A la 8 ¿N? ¿Quién soy? ¿Quién soy, nene? Mira, reflex, carabina Tenía que haber tirado una cross Tú tenías algún dato, si el que me quité Ya está, net Me coméis los huevos Que era verdad Y él se partía el culo porque igual estaban todos Mira, ahí está 1, 2, 3 ¿Cómo? La llevo La llevo, nene Y esa ha sido la lástima No, no, crucero, crucero Me voy a comer No, no, crucero Y esa ha sido la lástima